Sos puros hueones marginales, hueón, dentro de los marginales, los marginados de los marginales. Los comunistas difusos. Entonces, hueón, cómo chucha, hueón, los hueones llegan a ser tamaña puesta. Obviamente que cambiaron las condiciones. Sí, hueón. Y por eso Alfonso Baeza, como te digo, yo no me sorprende que Alfonso Baeza haya dicho eso, porque yo lo he escuchado decir cosas peores. Alfonso Baeza pidió que Gispetl pidiera disculpas por hacer un montaje. Nuevamente, recordemos que la pareja de Saif Khan también lo exhortó públicamente a que pidiera disculpas en su momento a Gispetl. Y Gispetl respondió. No, pero ahora también respondió con eso. Es segunda vez que Gispetl responde. O sea, hueón, está acá, está mal, lo está viendo. Nunca un ministro del interior le había tocado responder. Es decir, acuérdate de Pérez Lloma. Es decir, si una periodista le llegaba a preguntar eso, bueno, el hueón le agarraba el micrófono y se lo tiraba. Pero es que la conceptación siempre tuvo esa hueá tironesca de que no había que tener política comunicacional, por lo menos en esa hueá. Había que, la política comunicacional era difundir los logros, las minas sonrientes, y a la hora de los conflictos las instituciones funcionan, nosotros no tenemos nada que comentar hueá, y no, no, no. Pero te doy un ejemplo. Antes de ayer, Obama tuvo que presentar su certificado de nacimiento de que él nació efectivamente en Hawái. ¿Y qué es lo que dijo? En resumidas cuentas dijo, no me hueves más, acá está el certificado. Yo sé más que está guay, bueno, es que me van a seguir hueviando, pero yo desde ahora les digo que el presidente de la República no tiene más tiempo para andar preocupado en este tipo de temas. Ahora, ya, ¿cómo llega el presidente de Estados Unidos a mostrar su certificado de nacimiento? Es como que, por ejemplo, Hinspetter se viera exhortado a mostrar un certificado de que el hueón no hizo su servicio militar en Israel. Y que por lo tanto tiene otra nacionalidad. ¿Por qué solo el hueón hace eso? Porque el hueón está en las cuerdas, porque lo tienen en las cuerdas. El hueón está para la cagada. Por eso llega a ese extremo de mostrar, es como que Piñera tratara de demostrar, hueón, de que él no robó plata en el Banco de Talca. O que compró y vendió las acciones bien en el caso Chispa, y que no tiene nada que ver con Jura, etc. ¿Por qué un hueón llega a la posición de tener que dar disculpas? Porque está en las cuerdas, porque un hueón, cuando está bien, bien asentado en su posición, es un hueón que no tiene que dar explicaciones. Entonces, ¿por qué Hinspetter tiene que, por segunda vez reconvenido para dar explicaciones, y por segunda vez, no digamos piso al palito, porque esta hueón no es solamente comunicacional? Porque a lo que te decía, Baeza dijo una hueón que a mí no me parece tan grave en comparación a las cosas que ha dicho. Lo que cambia es por qué la prensa le pone el micrófono. ¿Y por qué la prensa difunde esto, hueón? La prensa que fue multada por el Consejo Nacional de Televisión por no cubrir la huelga de hambre de los 14 al 14. Estaban en huelga de hambre, y la prensa, por si no lo saben, el Consejo Nacional de Televisión acogió una denuncia y multó a los cuatro canales importantes por no cubrir la huelga de hambre. ¿Y por qué no la cubrían? Justamente porque entre sus auspiciadores están los querellantes, los querellantes que solo van con la iglesia, y también por una hueá política de que no hay que mostrar nada. El Consejo Nacional de Televisión, que lo lleva el weón que era el jefe de la asociación de concesionarias. Un weón que está durmiendo siesta. Que es primo del weón del The Clinic y del weón del Chato y que está en el Congreso. Y que es primo de Piñera. Y por mano de Piñera. O sea, seguimos hablando del pequeño nepotismo. Y ese weón ha emitido fallos, está como Sancho Manza en su ínsula legislando, y ha emitido cuánto fallos, cuánto dictamen en concha, y el weón ha dictado fallos del Consejo Nacional de Televisión que nunca se hubiesen pensado en el tiempo de la concertación. La concertación ha manipulado a la prensa durante tantos años y le salió gratis. Y el weón de Chadwick había que esperar que llegara un weón momio weón para que cambiara la circunstancia, weón. Bueno, es una de las cosas raras, que serían raras en otros países, pero que siendo en Chile no son raras. Entonces por lo mismo te digo, ¿por qué? ¿Por qué están cubriendo? ¿Por qué la prensa está dando el lugar para que la Paula Vial nuevamente trate de meter este tema? Porque a la Paula Vial a todo esto no la pescan, salvo cuando... No la ha pescado nunca nadie. Es decir, la Paula Vial ha escrito, weón, muy heavy en la página de la Defensoría Penal Público. La Defensoría Penal ni siquiera tiene un edificio donde funcionar, weón. Mira, recordemos que Alex Caroca duró tres meses de Defensor Penal Público, que era un weón que venía de esta cama de ladridos portales, de estos liberales ingenuos, y le hicieron la cama porque Alex Caroca quiso hacer bien su pega. ¿Qué pasaría en Chile si las instituciones funcionaran? ¿Qué haría la cagada? Imagínate... Había mucha gente que perdería sus cuotas de poder y estaría desesperada por recuperarlas y dejaría la cagada. Por supuesto, ¿qué haría la cagada en este país si las instituciones funcionaran? Y por lo tanto hay ciertas instituciones que están diseñadas de fábrica para que fallen. Claro. Como esa hueá que conversamos la semana pasada de que la Fiscalía Oriente está para juzgar bien a los imputados y la Fiscalía Sur para sacarlos hasta por curado. Ahí tenía una guinda y que la hizo a Almendari antes de irse, porque es su Fiscalía, Fiscalía Oriente. Sí. Dos o tres cuicos, no me acuerdo si eran dos o tres. Resulta que entraron a una tienda y se robaron cinco Windsor. Ah, ya. Eso es un tabla. Windsor. Ah, eso es como con vela. Con vela y toda la hueá. Ah, es que tiene vehículo y todo así. Bueno, no solamente hay que tener vehículos, sino que estamos hablando de cuánto, cuatro, cinco millones por cada hueaita que se robaron. Por cada juguete que se robaron. Es decir, los güenes nos echaron a... No, 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 no. Al Castillo el juguete. Nos echaron a Rochette y se robaron un camión golear, pues, güey. No, no, güey. Los güenes se robaron... Cinco Windsor. Cinco tablinas Windsor y los güenes de... Uno, güey, dos, güey, dos, güey. Vamos a hablar de mi chileo. Los güenes primero fueron a gotizarla y después echaron así a un dalunizaje y se robaron la hueá. ¿Cómo se llama esa hueá? Robo con violencia, el lugar no ha habitado, güey. Robo con todo lo que los güenes hicieron. Los güenes podrían tener pena que parten en los cinco años y un día. ¿Cachai? Sí, que pueden quedar esto. Porque no es hurto. Es robo. Es robo. Es robo con escalamiento porque hay escalamiento fractura, ¿cachai? Ah, ya. Bueno, la hueá como sea, un flighte tiene que esperar el juicio en cana, de partida. Sí. Por esa hueá. Pero hay imputados por terrorismo que lo hacen en su casa. Y resulta que los güenes, la fiscalía no perseveró. ¿No perseveró? No perseveró. ¿Por qué? Porque no tenía antecedentes previos. Ahí tú tenías, güey. Yo en la fiscalía orienté, lo que tú me recordabas ahora, como te decía. Bueno, ese es el cumplimiento del derecho penal, güey. Es chicto. Si se aplicara a todos los güenes, no tendríamos cincuenta y tantos mil presos. Pero ni siquiera sacó, no sé, una condicionalidad, un año. Bueno, a mí no me cabe ninguna duda que el mismo Armendari o el güey que haya sido ya justificado con la dogmática penal alemana. Y que, bueno, estoy diciendo justificaron. Lo que hicieron. El tema de otros. O sea, ahí lo que pasó. Y a veces ni siquiera tiene que ver con plata. A veces tiene que ver con... Puta, ¿cómo a Joaquín lo vaya a dejar? Oye, pero, oye, pero, Javier, pero, oye. Después de conversar con esto, voy a ir con Mascar. No, pero es que no me hagas pasar este bochorno. Tú sabes toda la vergüenza que nos ha hecho pasar a toda la familia este niño con lo que hizo. Esto ya ha leccionado. Esto ya ha sido suficiente escarmiento. Bueno, la verdad es que a veces ni siquiera tiene que ver con plata. Hablemos lisa y llanamente del clasismo que hay en este país para que haya una fiscalía bueno oriente que es una fiscalía top. Es decir, una fiscalía... Está hecha para atender a hueones así. Siempre y cuando estáis dentro de su público objetivo. Y al que es del otro lado, cagaste. Siempre y cuando estáis dentro de tu público objetivo. Y por el otro lado, hueón, tenía a Jalandro Peña, así, fiscalía azul. Para todo lo que es los espejos, cerrillos, la pitana, San Bernardo, la granja, San Ramón, el bosque. Con diez minutos... Pedro Aguirre Cerda. Con diez minutos en metro y cinco corridas de mano, podía pasar, hueón, del primer mundo a África. ¿Cachare? Vamos, porque esto es África. Y estáis de nuevo en Botswana, en Laos, en la verdad de la... Tercer mundo auténtico. Veamos si alguien nos mandó algo. Veamos algunas preguntas. Sí.